Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo diario, bueno, un nuevo vídeo, perdón, esto es más como propio del canal, no es un diario desarrollado ni nada así, y es que me está planteando yo mismo cuál es el siguiente juego de Paradox, ¿no? Realmente, pues todos queremos Victoria 3, está clarísimo, pero también está pensando, decir, joder, ¿por qué demonios no puede pasar como con Crusader Kings 3, no? En plan, que Crusader Kings 2 claramente era un juegazo, tenía bastantes jugadores, no tanto quizá como Stellaris, Gershofer 1-4, Europa 1-6-4, pero tenía bastantes jugadores, ¿por qué no seguir sacando DLCs para el juego, seguir mejorándolo, no? Y hacer de él, pues, una obra todavía más mayor, ¿no? Una obra, quizá una obra maestra todavía más grande, cuando yo, por ejemplo, ya considero Crusader Kings 2 una obra maestra, ¿no? Y, en cambio, hemos tenido este Crusader Kings 3, que, bueno, ha tenido una gran aceptación, y ha supuesto, pues, un cambio respecto al 2, ¿no? Hay cosas que faltan del 2 y cosas nuevas que tiene respecto al 2, ¿no? Entonces, él, si esto ha merecido la pena o no, está casi en manos de los jugadores, en manos de lo que cada uno de nosotros pensemos, si te ha parecido una mejora el paso de Crusader Kings 2 a Crusader Kings 3, como ya pasó en su momento con Europa 1-6-3 a Europa 1-6-4, cambiaron muchas cosas, fue una mejora en otros aspectos, se quitaron otros, ¿no? Entonces, en este aspecto puede pasar algo similar de que a Europa 1-6-5, ¿no? Es decir, ¿hay algún motivo ahora mismo por el cual debamos tener Europa 1-6-5 en vez de seguir sacando DLCs? Pues, perfectamente, Paradox piensa que puede seguir sacando DLCs y mejorándolo, pero quizá en la mentalidad de Paradox está también el decir, mira, hemos encontrado esta, o hemos pensado esta serie de cambios que podemos introducir tecnológicamente, mejor las gráficas, y lo que absolutamente sea, motivo por el cual creemos que es necesario hacer un Europa 1-6-5. Entonces, nosotros en eso no nos podemos meter. Entonces, voy a decir, por un lado, lo que yo pienso que tendría sus beneficios de seguir haciendo Europa 1-6-4, seguir mejorándolo, seguir sacándole parches y DLCs, y por otro lado, las cosas buenas que podría tener este Europa 1-6-5, ¿vale? Como digo, todo esto es subjetivo y no estoy intentando imponer mi opinión a nadie, o sea que vosotros sois libres totalmente de pensar lo que queráis, solo faltaría ir a dar vuestra opinión allí abajo, así que os animo a hacerlo y ver un poquito lo que penséis. Voy a decir un poco lo que pienso que puede tener sus procesos contra cada una de estas cosas, y luego pasaremos a leer vuestros comentarios, ¿vale? En principio, Europa 1-6-4, cosas que tiene a favor seguir trabajando en Europa 1-6-4, pues que es un juego que a día de hoy considero también que es un juegazo, tiene muchísimo contenido, tiene mecánicas que funcionan muy bien. Es cierto que tiene el sistema de mana, pero seamos sinceros, yo creo que a nadie le está impidiendo el sistema de mana jugar al Europa 1-6-4, no hay ningún problema al respecto, os puede gustar más o menos. Pero bueno, el hecho es que Europa 1-6-4 es un juego que tiene muchos fans, ha hecho mucho dinero y puede seguir desarrollándose, ¿vale? De hecho, voy a poner mi post aquí de YouTube. Creo que la lista de cosas que le faltan al EU4 para estar completo no es tan larga, como quizás sí que lo habría sido en Crusader Kings 2, aunque no tanto creo, pero bueno, yo creo que la lista no es tan larga. En mi opinión, cosas que le faltan al EU4-6-4 para considerarlo un juego absolutamente concreto. Si nos ponemos a mirar en plan, ¿cómo decirlo? Si nos ponemos a buscar, seguro que sacaríamos más, pero así principales importantes que me vengan a la cabeza son las siguientes. A nivel de rework mecánico profundo, el sistema de colonización creo que es la última mecánica aburrida que queda. Aburrida y que apenas hay interacción con ella y que es un absoluto rollo estar colonizando. O sea, que es algo que yo realía, así como la última gran mecánica que queda, como digo. Como vimos, se rehicieron los estados, se rehició el sistema del gobierno, se rehicieron los mercenarios también, o sea que tampoco hay mucho que tocar en el resto de aspectos del juego. Y bueno, luego ya sería por regiones, ¿no? Cosas, regiones importantes que faltarían. Lo del sudeste asiático y norteamérica está muy bien, pero no podemos dejar de lado el resto de América, ¿vale? Es cierto que esto puede llegar en otro DLC y que las mecánicas que tienen no están tan anticuadas respecto a las de norteamérica, que son de... creo que las de norteamérica son de 2013 y las de el resto de América no sé si es 2015 o 2016. Aún así faltan árboles de misiones, falta mucho flavor, etc. Entonces, claramente el resto de América, América Central y Sudamérica tendrían que darle un montón de cariño. Por supuesto, la región más grande que falta, que no tiene absolutamente nada de cariño, es África, tanto occidental como oriental, que incluso podrían partirlo en dos parches o dos DLCs porque son cosas bastante extensas. Escandinavia. Escandinavia es cierto que tiene bastantes eventos, de hecho es probablemente de las regiones que más eventos tienen en el juego, pero le siguen faltando focos, le siguen faltando cositas, ¿vale? Por focos me refiero a misiones, ¿vale? Zona de Asia Menor. Esto creo que tendría que ser introducido vía parche. Me sentaría bastante mal que lo tocasen por DLC. Por lo siguiente, porque el DLC de Cradle of Civilization era un poco el objetivo de darle flavor, de darle cariño a esta zona, ¿no? Entonces, los otomanos en concreto tienen mecánicas que obtienen por distintos DLCs. Creo que en Rides of Man, por ejemplo, conseguían el Haren, el Haren, perdón, y etcétera, ¿no? En plan, vamos, yo creo que toda esta zona, todo lo que tengan que introducirle, tenían que hacerle de forma gratuita con un parche para Cradle of Civilization, ¿vale? Para todos aquellos que tienen ese DLC, porque yo creo que es el DLC que estaba centrado en darle flavor a esta zona, ¿vale? En ese aspecto, el Pacífico también faltaría, aunque quizá el Pacífico es la región probablemente menos interesante de la sequedad del juego de tocar. Junto a América del Norte, yo diría que el Pacífico son las menos interesantes del juego, pero bueno, podrían meter algo también en el Pacífico, los microestados que puede haber por allí, tocar un poco Australía, se me ocurre. Pero bueno, sin más, es un poco una zona que había entrado bien en este parche junto al sudeste asiático, pero parece que no la van a tocar, así que bueno, el Pacífico está ahí en el aire de momento. Y finalmente, China y Asia Central. China ya han dicho que es un país que les da mucho miedo tocar, porque a poco que le den se convertirá en una absoluta bestia y tampoco quieren conseguir eso con China. Creen que en el estado que está actual China, es decir, que llegan los europeos y se la parten o le invade Manchu, este tipo de cosas cree que está bien, pero es cierto que a China le faltan eventos, le faltan misiones, le faltan unidades, este tipo de cosas. Y finalmente, Asia Central, pues lo que serían un poco los actuales Stan, es decir, estos países que están ahí un poco en el centro de Eurasia, que dices, o de Asia realmente, que dices, pues también podrían tener contenido, pues es otra opción que estaría allí sobre la mesa de tocar. Entonces, siendo pragmáticos, ¿vale? Obviamente lo del sudeste asiático y norteamérica lo están haciendo, ¿vale? En principio esto va a ser parche gratuito y no creo que nos cobren por ello, porque no veo de momento mucho motivo para cobrarnos. De hecho, Norteamérica está confirmado que es gratuito, lo del sudeste asiático está por ver, pero en principio Norteamérica es del parche y seguramente el resto del sudeste asiático también venga en el parche, ¿vale? El resto de América tendría que ser gratuito. Así que Occidental y Oriental puede ser DLC, Escandinavia puede ser DLC, Asia Menor tendría que ser Rework, bajo mi punto de vista, es probable que lo hicieran por DLC, no lo sé, pero en mi opinión debería ser gratuito vía parche. Pacífico, sinceramente no creo que lo lleguen a tocar nunca, me sorprendería mucho que lo hicieran. Y finalmente China y Asia Central creo que tampoco lo deben considerar una prioridad. Así que poniendo las prioridades en orden, bajo mi punto de vista, sería, dejando el lado sudeste asiático y Norteamérica, que ya sabemos que lo están haciendo, en mi opinión la prioridad sería rehacer la colonización entera, Escandinavia y África, ¿vale? Yo creo que, sobre todo Escandinavia a nivel de juego multijugador y tal, y luego sobre todo África, porque yo creo que es una región interesante, y me diréis, bueno, pues es que en África no pasó nada en esta época y tal, más allá de que llegaron los europeos y esclavizaron al personal. Bueno, pero yo qué sé, ¿sabes? La historia medieval de África es bastante curiosa y quizá de haberse prodigado en el tiempo de no haber sido invadidos o yo qué sé, ¿sabes? Pueden hacer algo interesante en África y es una zona que no tiene nada, entonces es una zona que yo voy a defender, ¿vale? Pero sobre todo Escandinavia, ¿vale? Y el resto yo creo que los otomanos persi, etcétera, sería importante que lo tuvieran y tal, pero no sé hasta qué punto le darían prioridad. Entonces, Europa en el Salis 4 todavía tiene margen de mejora, no infinito, no es muchísimo margen de mejora todavía, no es como que esto justifique el que no hagan un Europa en el Salis 5, pero bueno, sigue estando allí las posibilidades de mejorar el juego, el juego tiene margen de mejora y en ese aspecto, pues, podríamos entender que seguirían sacándole contenido, que seguirían sacándole deleces. En el otro aspecto, Europa en el Salis 5, ¿vale? Como veis, la encuesta está bastante igualada, ¿vale? O sea, no es como que la gente tenga clarísimo que deben seguir mejorando EU 4 o que deben hacer EU 5. Probablemente es de los debates más equilibrados que hay ahora mismo en la comunidad de Paradox, o sea que esto creo que es interesante plantearlo. Y bueno, Europa en el Salis 5, ¿qué podría tener Europa en el Salis 5? Pues, se me ocurre que no sería muy distinto de lo que hemos visto en Crusader Kings 3. Desde luego, mejora gráfica y algún tipo de novedades mecánicas, rehacer sistemas antiguos y un core del juego que sea bastante similar. Entonces, cosas positivas que podría tener EU 5, pues que fuese un punto de entrada más asequible a los nuevos jugadores, ¿no? Que digas, bueno, EU 5 es un 70% de lo que había en Europa en el Salis 4 con todos los DLCs, pero te viene todo en un solo juego y es como todo más compacto. Y a raíz de ahí, pues va a haber DLCs más potentes, más grandes, y han recho algunos sistemas, el juego va mejor de rendimiento, etc. ¿No? Sobre todo una cosa muy técnica, ¿no? Pero también como un punto de entrada para los nuevos jugadores y como un juego sólido a nivel de contenido de lanzamiento. ¿Vale? Entonces, por ahí podrían ir un poco los tíos con Europa en el Salis 5. ¿Vale? Vamos a ver un poquito qué pensáis vosotros, vamos a leer los comentarios. Mi pezán dice que saquen antes el Victoria 3 que el EU 5. A ver, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, yo también quiero Victoria 3, pero es solo de hablar con esto, ¿vale? Porque sabemos que Paradox ha fundado Paradox Tinto, que es el estudio que está en España, en Barcelona. Y que, bueno, ya sabéis que este estudio se está dedicando a algo de Europa Universalis. Igual están haciendo la siguiente gran expansión, pero igual están haciendo el EU 5, ¿vale? Y como no lo podemos saber, pues sigamos especulando, ¿no? En fin, me han ido los nuevos juegos de Paradox desde el Imperator. Bueno, es justificado que te pueda dar miedo lo que pasó con el Imperator, pero bueno, por otro lado, han seguido actualizando el juego, poco a poco va siendo mejor. Y, bueno, Crusader Kings 3 la gente está bastante contenta con el juego, así que ni tan malo. Mira, Warrior 3 dice, por ejemplo, que le molaría el 5 para importar sus partidas del CK3. Personalmente, desde el desastre de Dharma ya no me da ilusión el EU 4. Desde ese momento que ni lo compro ni juego DLC, no me interesa nada de él, así que para mí mejor que gane el 5, tal vez me vuelva a interesar. Mira, lo que comenta aquí Warriors es interesante porque es posible que muchos jugadores con las actualizaciones, con los DLCs, etc., haya habido algún momento que se hayan descolgado del juego. Probablemente porque ha cambiado mucho, simplemente porque hay muchos DLCs y se les hace bola el tener que comprarlos. Entonces, ahí es un punto en el que sí que es cierto que sería interesante también el EU 4 en el Salis 5, ¿vale? Viendo los últimos lanzamientos de los últimos años, temo porque saquen el EU 5 y sea un Imperator. Bueno, es un miedo que puede estar allí y que puede pasar. Digo más, si funciona a la perfección, ¿para qué cambiar? Y el EU 4 es el mejor de Paradox del Álbum. Estoy de acuerdo también con Urx Bump, aquí. Si EU 4 está bien y sigue teniendo margen de mejora, ¿por qué demonios hacer un EU 5? Esto lo dijo Johan en su momento también, pero bueno, luego hicieron el Cruiser Kings 3. Quizá la opinión de Johan no se aplica a Cruiser Kings 3 y solo se aplica a Europa en el Salis. Entonces, yo creo que sí que seguirían mejorando el EU 5, ¿vale? El EU 4, perdón. Alexia dice, el 5 obvio y que no se ponga lento cuando haya muchas unidades en pantalla. Pues mira, esto sería algo bueno también del 5, que mejoraría el rendimiento. Victoria 3, ¿ok? Después de ver el CK3 sería impresionante ver lo que podría ser el EU 5 con las mejores gráficas, pero ojalá no lo simplifique en comisión con el Joy 4. Bueno, esto también es un miedo lógico que nos pone aquí Lucho, en este caso, que tiene sentido, ¿no? O sea, si simplifican el juego, pues desde luego es algo malo con los jugadores veteranos de Paradox. También diré que, por ejemplo, Imperator, en cierto modo al principio parece una simplificación, pero no sé si es que no muestra bien las mecánicas, pero realmente el juego tiene mucha profundidad. Entonces, quizá si por ejemplo EU 5 volviera al sistema de poblaciones, quizá existiría ese miedo también, ¿no? De que realmente el juego sea más complejo, que las mecánicas no se terminen de entender muy bien cómo funcionan, entonces habría que ver, ¿no? No hace falta otro juego, mejor darle más contenido al EU 4, al Joy 4, al CK3 e interactuar con él. No hay que seguir el modelo de Assassin's Creed, sacar juegos a lo loco. Estoy de acuerdo con Gina también, yo lo pienso de verdad, mejor que mejor en el EU 4, todo lo que puedan. De hecho, si llegan a completar la lista que he citado arriba, en mi opinión, sería increíble. Pero bueno, Paradox yo creo que va a seguir con su... La política actual de Paradox me da la sensación de que es un... El equipo principal va a desarrollar juegos grandes, enteros de lanzamiento, es decir, un Victoria 3, un EU 5, un Stellaris 2, lo que sea. Y luego van a dedicar equipos a seguir mantiendo esos juegos, sacarlos parches, mantenerlos, etcétera, ¿no? De allí que Paradox 5 se centra en Europa en el Stellaris, de que Paradox 6 se centra en Imperator Rome, y estas cosas, ¿no? Porque hay más estudios por ahí que están haciendo juegos de gran estrategia, entonces lo iremos viendo poco a poco. Yo a Aurelio dice, EU 4 es el juego de Paradox que más me divierte, pero para ser franco me quedé sin contenido. Ya me hice las misiones de todos los países de distintas formas hasta que se hacen en Snowball y las misiones se terminan. Ya no tengo incentivos para jugar EU 4 si no es por un DLC con cosas nuevas. Ya es bien jugó el juego y podrían empezar a desarrollar EU 5 haciendo más interesante explorar y descubrir el nuevo mundo, más que enviar dos kilos de tropas con un conquistador a ver si encuentran alguna de las dos ciudades. Bueno, pues en parte esto es algo de lo que hablamos cuando queremos que regalen el sistema de colonización, que no es nada interesante hoy en día. Y sí que es cierto, pues bueno, que alguien que ha jugado muchas horas EU 4, pues obviamente sigue esperando contenido y le gustaría que hicieran el EU 5, pero bueno, eso pues simplemente esperar los siguientes parches o DLCs o lo que sea, ¿no? Si me dicen, dice Fedevor, que para EU 5 van a quitar el sistema de puntos de mana, entonces que venga. El sistema de sliders del EU 3 me gustaba bastante y era muy realista. Además de los habitantes por provincia para simular el desarrollo en la ciudad mejor. Bueno, esto claramente... Pienso en primer lugar una cosa, que EU 5 probablemente se deshaga del sistema de mana, aunque yo no tengo tan claro que sea impopular, en el sentido de que, pues se ha liado muy parda, a Imperator le cayó mucha mierda por el sistema de mana, pero luego el mana sigue presente en EU 4 y la gente juega en EU 4 y lo quitaron de Imperator y la gente no está jugando Imperator. Entonces tampoco tengo yo muy claro que sea o malo o bueno el sistema de mana, simplemente es un sistema que no es realista, seamos sinceros, no es realista, no representa bien la época y tal, por mí si volvieran a las pops mejor, pero quizá eso desincentive a la gente, entonces no lo sé, ¿no? En fin, Chuban Azkarate, prefiero que mejoren el EU 4 aunque he visto que el salto de CK2 a CK3 ha tenido un mayor margen para poder hacerle works muy guapos como el tema de los suministros. Bueno, por eso es cierto que CK3 tiene la oportunidad de cambiar algunos sistemas para mejor, ¿no? Suacer Hase dice en lo personal creo que pueden mejorar el EU 4 un poco más, pero EU 5 suena demasiado tentador como para decir que no. Sin embargo, es lo que te comento, le falta alguna expansión más al EU 4, sobre todo alguna central en África, ya que la otra parte está muy abandonada en tema del nuevo... la otra parte muy abandonada se toca el nuevo parche al sudeste asiático, es cierto. Nada, sigue teniendo margen el EU 4 y esperemos que lo sigan mejorando. Francisco, prefiero el EU 5 que el EU 4, que curiosamente fue mi primer juego de esta compañía, tiene una cantidad abrumadora de DLCs y la verdad que me da hasta pereza, hasta que el tema de España y el descubrimiento de América está de aquella manera. Paradox siempre saca DLCs a los juegos, bueno, en general la temática de los DLCs, pues sí que es cierto que tiene muchos DLCs al juego y probablemente eso sería un punto a favor también de un EU 5, ¿no? Que habría menos DLCs y en principio el contenido pues fácilmente podría ser un 60 o un 70% de lanzamiento de lo que tiene el EU 4, pero bueno, por otro lado, pues teniendo margen de mejora, pues habría que ver. Castillo Castellano dice EU 4 es un juego de la hostia, pero si van a hacer de todo eso lo prefiero en un próximo título. ¿Por qué? Porque la forma, por la forma en el que el núcleo del EU 4 está hecho. Tengo la esperanza de que si hacen un EU 5, aprendan del Imperator y no metan el mana y estas mierdas que en EU 4 son imprescindibles y si lo piensas son estúpidas. Mecánicas cambiadas y con más sentido, EU 4 después de jugar al final solo ves números. Sí que es cierto que EU 4 muchas veces se habla del juego como que es un Excel con buenos gráficos. Entonces es cierto que EU 4 tiene mecánicas que están incluso un poco desconectadas. Hablaba con Virtus, bueno, Virtus lo comentaba, que por ejemplo tú coges a los otomanos y tienen mecánicas que deberían ser similares en plan, bueno, no sé cómo se llaman, pero como los legados del gobierno, los delegados del gobierno, pues como que están en tres mecánicas distintas y no tienen nada que ver entre ellas. Y CK3 algo que sí que ha hecho el juego ha sido como intentar integrar las mecánicas dentro del juego. Es decir, que todo tenga un poquito que ver. Y eso en EU 4 quizá no pasa tanto. Dice el Rubo, estoy de acuerdo, yo estoy jugando a EU 4 sin DLC y más que por la falta de esto, se me hace pesar el juego, es los puntos en Monarca que lo son para todo. Bueno, sí que es cierto que hay una forma un poco de acabar lidiando con ellos, de que no lidiar con ellos, pero de que te sobren un poco. Entonces, pues bueno, la mecánica que tiene el juego. Vamos a ver que habéis comentado por Twitter también. Max dice, EU 4 se puede piraterar los DLCs para que sean compatibles en MPL, EU 5 no. Pero si los DLCs con que los tenga el host ya está bien. Y eso pasa en todos los juegos separados, entonces no lo entiendo muy bien. Hermex dice, ya saben la fórmula, más DLCs. No estoy de acuerdo del todo con Hermex. DLCs va a haber siempre, y ahí eso lo sabemos todos. Pero perfectamente puedan hacer el EU 5 y que tenga DLCs el EU 5, ¿sabes? No sé, no veo... No veo que sea exclusivo, una cosa o otra, ¿no? Es que no van a hacer el EU 5 porque pueden hacer DLCs del EU 4. Bueno, pero en CK2 también podrían hacer DLCs, y sacaron el CK3, entonces no creo que sea como mutuamente excluyente, ¿sabes? Dice Saurian, yo creo que le hacen falta un par de retoques a ciertas mecánicas, bastantes árboles de misiones, la verdad, y yo creo que un rework al comercio en cuanto a cómo funciona, pero no se lo tendrán hardcodeado o ya lo dejarán para el EU 5. Estoy de acuerdo, pero no creo que lleguen a tocar nunca el código del comercio ya. No sé si estarán muy contentos con cómo funciona, pero bueno. Dice Ciro también que el rework del comercio sería importante, principalmente por cómo funcionan los nodos, ya que van a un lugar y no vuelven. Por cierto, ¿cómo se dice a la AKPAR en japonés? Creo que es Nippon Bansai, pero no es lo mismo, ¿no? Esto es ALA, es grande, y Nippon Bansai creo que es Japón por mil años, o algo así. Klaus dice, si no sacan el siguiente victoria, aprendo fuego a cosas. Álvaro Campos dice, por el culo de la Inco. A por el 5, por lo menos, que mejoren la calidad gráfica y la traducción. Bueno, con la calidad gráfica supongo que sí pasaría, aunque no se ve del todo mal el EU 4, pero es uno de los juegos que yo creo que no van a envejecer mal. Pero la traducción, quiero decir, ha salido la del CK3 y no es nada del otro mundo, ¿sabes? O sea, la traducción es una de las grandes luchas que deberíamos tener en la comunidad hispanohablante con Paradox. Iris Dessen dice, nada del EU 5, así ir mejorando el EU 4 y darle unos añitos a Paradox para que siga avanzando y podamos tener una clara mejora gráfica y de motor para el futuro del EU 5. Pues estoy bastante de acuerdo. Yo siendo que EU 4 tiene todavía margen de mejora, ¿por qué no hacerlo el juego redondo? Y ya dentro de unos años que llegue el EU 5 y ya sea lo mismo, pero con mejores gráficos, que vaya mejor técnicamente, mejoras en la banda sonora, etc. Estoy bastante de acuerdo con Iris Dessen. Bueno, clásico Victoria 3 de Bundesbankio, Will Moran que dice que supondría un downgrade o el Victoria 3. A ver, sí, quiero decir, Victoria 3, Victoria 2 es como la bestia mítica que está ahí, pero joder, tú coges el juego hoy en día. Bueno, lo hablamos esto cuando hablé del remaster del Victoria 2, pero sinceramente, el remaster sería increíble, si solo mejoras el rendimiento del juego, corrigir algunas cosas de la interfaz y me tiran cambios de calidad de vida, sería un juegazo, entonces, no necesariamente sería un downgrade, pero está claro que la bestia mítica de Victoria 2 está ahí y es difícil que algo le haga sombra. C3 ha salido bien, bueno, y si hay downgrade se cortaría por lo sano. Juane, ¿para qué abandona algo que funciona bien y empezar otro sabiendo que de arranque las mecánicas no van a funcionar igual de bien? Estoy de acuerdo en la primera parte, en plan, ¿por qué abandona algo que funciona bien? Ahí estoy de acuerdo, pero, ¿por qué las mecánicas de U5 iban a ser malas de lanzamiento? Eso es lo que no termino de entender. Que sigan sacando DLCs y si quieren producir algo nuevo que se pongan ya con el Victoria 3. Bueno, yo digo que el Victoria 3 estarán con ello, pero a saber, EU4 todavía tiene vida, la verdad que se empieza a quedar viejo, creo que todavía tiene cuerda para uno o dos años, de acuerdo con Álvaro, de hecho, yo creo que en dos años podrían hacer perfectamente todo lo que he mencionado que podrían hacer. Prefiero seguirme hablando del EU4 como mínimo tres DLCs, uno en el centro de África, otro en América Latina y otro como diría en el centro de Asia. África, Medio Oriente y el Borde de Escandinavia, pues ya veis que las zonas más o menos que la gente tiene en mente son más o menos las mismas. Como ya digo, es que no tiene tanto margen de mejora, EU4. ¿Vale? Entonces, pueden hacerlo redondo. Diego dice, un nuevo EU significaría esperar tres años adicionales hasta que llegue al nivel del actual EU4. Bueno, igual si lo anuncian de un año para otro, pero sí que estoy de acuerdo en que tardaría mucho en llegar al nivel del EU4 seguramente, ¿no? ¿Carnonizar el Meiju? Dice Pati Todo. El Meiju, sinceramente, dudo muchísimo que lo acaben introduciendo en el juego base, porque es una absoluta locura de mod. Es muy bueno y tiene muchísimo contenido y sería como un EU4 ideal, pero si aspiras con un ordenador, si mi ordenador no puede con el juego, tío, y me costó cerca de mil pavos y no puede con el puto Meiju, ¿cómo van a comercializar algo así? Es imposible. ¿Sabéis la mierda que le caería para dos? Pero bueno, ojalá tomen ideas del Meiju para hacer esto. Yo que sé el sistema de educación, alfabetizaciones, temas de higiene, temas de carreteras, pueden hacerse tantas cosas. Muchas incluso aprendiéndolas del Imperator, ¿vale? Cosas que hay en Imperator, llevarlas al EU5, ya sería la leche. Si lo hacen por un tiro, me tiro por un puente. No pa, ya no te suicides, hombre. Juanjo dice, nuevo EU al estilo Imperator y CK3, unificar DLCs y sacarlo a la venta como el CK3. Estoy de acuerdo con Juanjo, tendría que ir por ahí las cosas. Señor Fénix, yo creo que aún se puede seguir desarrollando el EU4, aún da para más DLCs y la empresa puede seguir aprendiendo bastante sobre nuevas regiones que no estén desarrolladas. Y una vez que hay un poco en todas las regiones EU5. Pues sí, creo que la conclusión va a ser esa, esperar a que EU4 sea redondo y entonces ya que si quieren que hagan el EU4 porque ya tendremos juego para todo el rato que queramos y ya que se tomen su tiempo para hacer el EU5 y que lo hagan bien. Seguir mejorando el EU4 y hacer victoria 3. EU4 es inevitable antes, EU5, perdón, es inevitable antes o después, posiblemente usen las próximas actuaciones de EU4 como un método de testeo de mecánicas que quieran introducir en el EU5. Personalmente creo que lleven en desarrollo o en producción desde antes del anuncio del CK3. Puede ser esto, yo sinceramente creo que están con victoria 3, pero bueno, el juego llegará, eso ahí estoy de acuerdo con Marcos, va a llegar el EU5 sin ninguna duda. El tema es que no creo que testeen mecánicas del EU5 en el EU4. ¿Por qué? Porque no creo que se puedan introducir por cómo está hecho el juego, imaginaos que una de las mecánicas clave del EU5 son poblaciones. No hay nada de poblaciones en el EU4, entonces no creo, ¿no? Y lo mismo pasaría un poco con el comercio, o sea, si el comercio va a ser totalmente nuevo, pues a saber. Dice Will Moran que el EU4 lo utilizan para formar personal, pues sin más, puede ser Will, o sea, es que siendo que trabaja tan poca gente en los equipos, yo qué sé, piensas en Grugi, por ejemplo, yo creo que lleva toda la vida en el EU4, entonces, no sé, que tendrán interinos y tal que irán cambiando proyectos, seguro, pero tampoco diría que creo que usen el EU4 específicamente para eso, ¿no? Pero bueno, puede ser que en los juegos así más antiguos, de hecho, ahora mismo el juego que más antiguo se queda de Paradox con el lanzamiento de CK3 es precisamente el EU4, entonces, si en algún sitio van a tener que formar al personal, va a ser el EU4, ¿no? Alejandro Luque, el EU4 actualmente es una goza y se podría añadir más complejidad y contenido, pero un EU4 estilo CK3 con posibilidades de agregar nuevas mecánicas me pone los dientes largos, aunque por ferir sería el tan ansiado Victoria 3, pues estoy de acuerdo, o sea, claramente, no vamos a ver ningún cambio grande ya en EU4, no lo creo, no vamos a ver ya nada así, ningún cambio muy gordo, pero sí que es cierto que, pues está esa oportunidad en EU5 de hacer esas mejoras, pero bueno, que EU4, si vamos a ver cosas en EU4 va a ser a nivel de contenido, misiones, eventos, ese tipo de cosas, deberían arreglar Stellaris, vale, Matías, EU5 dice José Luis de Triéux y Victoria dice Francisco, pero bueno, en general yo creo que las conclusiones son, está bastante igualado entre EU5 y EU4 mejorado, EU5 tiene sus cosas a favor, EU4 tiene sus cosas a favor, pero la realidad es que yo creo que todos preferiríamos que dejen bien pulido el EU4, mejoren un poco pues tema de bugs sobre todo, regan el comercio, perdón, regan la cronización, introduzcan distinto contenido en las zonas un poco que faltan, pero bueno, yo creo que el hype estaría allí, yo creo que sería un juego popular, pero que todos estamos de acuerdo en que deben seguir mejorando EU4, sobre todo si hay margen como es que lo hay, vale, así que nada más, espero que os haya resultado de interés este vídeo y nada más, nos vemos en el próximo, chao, chao.